¿Cuánto se tarda en hacer una película de animación? Más o menos así tirando tres años, más o menos. Desde que empiezas a hacer guión, empiezas a hacer revisiones dándole vueltas, pasas a Storyboard que es coger guión y hacerlo como un cómic. Ahí tienes una primera visión, después tienes que hacerlo en 3D pero muy básico y ahí ya empieza el lío de diseño, animación, modelado. Tres años. Lo gordo, lo gordo es el último año, que es cuando empezamos la producción a saco y digamos que año y medio antes reproducción. El cortometraje de cuerdas y me ha hecho mucha ilusión ver que los protagonistas salen en la película. Claro, y cuando lo vi me quedé como ¡son ellos! ¿Cómo surgió la idea de que vamos a crear estos dos personajes y vamos a meternos aquí? Para nosotros en general y para mí en particular creo que era un placer retomar esos personajes que están inspirados en mis hijos. Mary es mi hija Alejandra y Nick es mi hijo Nico. En el corto de cuerdas, al final de lo que hablaba es de cómo ella integra a Nico en sus juegos diarios, que es lo que hizo mi hija cuando llegó Nico a casa. Con esto que tuvo el cortometraje, pues sí quedó la idea planeando, como el águila de la película de Buffalo Kid, quedó la idea planeando de utilizar esos dos personajes porque realmente esa relación tan potente de amistad daba por una historia más larga. Solo había que encontrar la historia, solo. Cuando se ha encontrado la historia y ha habido el momento, pues hemos atacado por esa película. Pero me parecía que esa relación de esos dos personajes era muy potente para un largometraje. ¿Tocan en su corazón cuando haces películas? Lo intentamos. Entonces, ¿cómo decidimos proponer estos valores en la película? Teníamos claro que la película que queríamos hacer es una película familiar. O sea, no es una película solo para niños o solo para el futuro familiar, para que lo disfrute la familia entera. Entonces, teníamos la experiencia de... A ver, Momias funcionó muy bien como película de aventura. Entonces, teníamos claro que una película de aventura como Momias iba así, para que la gente como mínimo se divierta. Pero claro, teníamos del universo de cuerdas esa magia, ese sentimiento que transmite. Quisimos meterla también en esta película. Es que sale todo muy orgánico. En un momento dado, me dijo Galo, cuando se acerca la profesora en este momento, quiero que le coja la mano a Nick. Y me decía, Pedro, ¿cómo le cogéis vosotros la mano a Nico? Y le expliqué justo cómo cogíamos la mano. Hay mucha verdad. Es muy fácil hacer algo emotivo en este caso, porque hay muchísima verdad en la película. ¿Cómo buscáis a los doctores perfectos? Porque supongo que será una tarea muy difícil. Nosotros, en el proceso de las voces en inglés, se hizo un casting y se seleccionaron. Y es cierto que después de estar mucho tiempo escuchando en inglés, una vez pasa al español, pues te choca un poquito la primera versión. Pero es que aquí ha estado Oscar Barberán dirigiendo toda la parte de doblaje. Él nos hizo el favor de hacer la selección de actores y la verdad es que nos ha quedado espectacular. Estamos súper contentos con el trabajo que hay. El tío Nayyal está en California, miles de kilómetros de aquí. Entonces, cojamos el tren. Pero, ¿a dónde? Tanto las voces en castellano como las voces en inglés han sido fantásticas. Esta semana he escuchado un poco de italiano. Y dices, pues queda muy gracioso, queda muy bien. La verdad es que actores de doblaje profesionales, yo por lo menos en España, sé que son brutales a nivel de otros países. Pero desde luego, lo que hemos escuchado hasta ahora es muy bueno todo. Te veo que llevas la cuerda aquí, cuesta. ¿Qué significan que te llevan? Pues, sobre todo, acordarme que tengo que comprar hoy el pan. Como comentábamos antes, este mundo es muy bonito. Nosotros pasamos tres años muy intensos trabajando con un ordenador. Y esta parte es una parte preciosa. Y no queremos olvidar todo lo bonito que tiene sin perder los pies en la tierra. Entonces, si cuando venís y entrevistáis y hacéis entrevistas tan bonitas, pues uno tiende a flotar un poco. Entonces tiro de la cuerda y me bajan los pies a la tierra otra vez. Me recuerda a mi niño. En Cinemas Comics apreciamos vuestra compañía. Dale like, suscribíos y dejad vuestra opinión. Nos vemos en los comentarios. Es hora de continuar la acción. ¡Suscríbete al canal!